Ante el olvido en que se encuentran grupos de la tercera edad, la Fundación Mexicana UMS Ayúdate Ayudando, en coordinación con Pensamiento Ciudadano Hace, como cada año les ofrecieron la tradicional ceremonia cívica alusiva a las fiestas patrias en la comunidad de Jacarandas, en Tlalnepantla, en el Estado de México, donde coronaron como reina de estos festejos a Nieves Primera. Dieron el grito de independencia, ofrecieron diversos antojitos mexicanos sin faltar el baile y bailables también. La Fundación UMS se ha preocupado desde que se fundó por los grupos de la tercera edad, ya que son grupos rezagados por el gobierno, son grupos que se han ido olvidando poco a poco y tienen carencias, obviamente sabemos que de salud, tienen carencias económicas y sobre todo que no son personas tomadas en cuenta salvo en situaciones de tipo electoral. Entonces Fundación Mexicana se preocupa por ellos en todo el año, arrimándoles cuestiones de salud, cuestiones de tramitología y un acercamiento entre el gobierno y ellos, que son las personas que más lo necesitan. Fundación Mexicana hasta el día de hoy ya lleva 69 mil afiliados, 69 mil afiliados en todo Tlalnepantla. Obviamente gran parte de esos afiliados son gente de la tercera edad, porque la estadística nos habla que el aumento de la densidad de la población es obviamente en la tercera edad. Obviamente la crisis también para ellos es muy fuerte en salud, en cuestiones económicas y en seguridad. Y eso es lo que estamos intentando, tener un acercamiento entre ellos y gobierno. Fundación les apoya con salud, con brigadas gratuitas, con apoyos económicos y con apoyos de necesidades básicas como bastones, sillas de ruedas, andaderas, etc. Muy contento de tener amigos como Ulises, que son amigos que realmente están trabajando por la ciudadanía. Como él lo comentó, no están nada más en tiempos electorales, sino que son gente que está en la calle ayudando, lleva más de dos años ayudando a esta asociación civil. Y yo creo que en conjunto la asociación civil Pensamiento Ciudadano y la fundación UMS vamos trabajando de la mano, vamos trabajando en conjunto. Y si vamos sumando asociaciones y vamos replicando en más municipios y en más estados lo que vemos aquí en Tlalnepantla, pues yo creo que nos puede servir como comunidad y como México para seguir avanzando. El mensaje es que estemos ahorita todos cerca de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, los que los tienen, que estén contentos, que estén con ellos, porque pues como lo platicamos aquí, no sabemos si este año están y el que siguen, entonces tratar de tener una convivencia familiar, que las fiestas sean sanas y que siempre puedan convivir todos sanamente. El gobierno del Estado de México, la prioridad es la sociedad civil organizada, la sociedad civil mexiquense. Entonces, todos los grupos que tenemos en Corazón Joven, la asociación de colonos de Jacarandas, todas las asociaciones de Tlalnepantla y todas las asociaciones del Estado de México son la prioridad para el gobernador Herubiel Ávila Villegas. Lo que hacemos es fomentar la construcción de comunidad, de que cada festejo que tenemos de patria, cada festejo que tenemos cívico, fortalecemos la comunidad y así nutrimos nuestros lazos entre los mexiquenses. Ustedes lo vieron en un evento hermoso, donde coronamos a nuestra nueva reina, Nieves I, la reina de la comunidad. Y si en cada comunidad tuviéramos este tipo de eventos, seguiríamos construyendo ciudadanía. Para Prensa Metropolitana, Daniel Najera.